...nuevo, largaron, resueltamente asume el comando por el lado interior de la pista, el número 2 corre con ventaja sobre el 3, que rápidamente pasa a comandar, último 100 metros final de carrera, va dominando la prueba el número 3, con pequeña ventaja sobre el número 2, y cruzaron el disco.